Si les parece, vamos a compartir una entrevista que mantuvimos allí en pleno centro, en calle Espejo, entre España y 9 de julio de Ciudad. Esto nos decían los propietarios de distintos locales. Está muy difícil el tema de la venta. Ha sido un año muy va. Viene ya de un tiempo, pero sí, sí, está cada vez peor. Está complicado. Respecto al alquiler, ¿cuánto están pagando aproximadamente? Y estamos pagando entre 50 y 55 mil pesos. Si vos mirás, hay varios comercios cerrados. Este último tiempo, fácil, entre 5 y 6 comercios han cerrado solamente en esta calle. ¿Cuánto están pagando al alquiler aproximadamente? Y entre 40 y 50. Se hace difícil, me imagino, por las ventas. Sí, tal cual. Se hace difícil porque no está reactivado el consumo. Se hace muy difícil para la gente que tiene que comprar y para el comerciante bancar el negocio. Con el tema de las tarjetas, la gente compra en menor medida que antes por el tema de los intereses y los costos de las tarjetas. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos, se ha salido el programa de la hora 3, la hora 6 y la hora 12, pero jueves, viernes y sábado a vos viene un cliente el lunes y te dice si tenés cuotas sin interés y vos en el único momento que le podés decir sin interés es con la tasa subsidiada, porque el banco te cobra mucho. ¿Vuelve ese mismo cliente? No, no vuelve. Se te diluye la venta. ¿Han cerrado muchos negocios en la cuadra? Sí, 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 han abierto y han cerrado bastante. Bastante, se renuevan, pero no duran porque no se bancan el costo de tener un negocio. No llegan al año. No llegan al año. No, no llegan al año. Es la realidad del comercio hoy por hoy. Exactamente. Caminamos por distintas veredas del centro y nos decían esto los comerciantes. Queremos que incluso se extienda el programa de tarjetas durante toda la semana, porque el comerciante que va, digo, el cliente que va el día lunes, martes, quizás a comprar y por allí no tiene este beneficio de las tarjetas, lo tiene recién después del jueves o viernes, no vuelve. ¿Eso depende de Mendoza o del gobierno nacional? Bueno, eso es algo que vamos a averiguar. Claro, porque así como el Pleno Abra 12 es una medida del gobierno nacional, podrían extender de lunes a lunes pagos sin interés en cada una de las comercias locales. Exactamente, sí, sí, tendría que extenderse para que se pueda vender más, para alentar el consumo. Está ocurriendo en distintos rubros, Pablo, ¿no? En todos los rubros, sí, están todos en la misma situación. E incluso algo que nos llamó bastante la atención, dijimos, ¿cómo estarán también los comercios de los distintos persas que tiene Mendoza? Fuimos a General Paz y España y allí los comerciantes nos decían, estamos muy preocupados porque los pasillos ya están vacíos. Antes no se podía ni siquiera caminar por dentro de los persas y prometemos un informe para el día de mañana al respecto de esta información. Los persas y los vendedores ambulantes dicen que las ventas han bajado más del 50%. La recesión llegó y para quedarse por un tiempo aquí en nivel local. Gracias, Pablo.